Un saludo a mi compa Jardito de Centenario, a mi compa Homero y a toda su familia que estamos aquí coturreando en Montevideo, California, para mi compa Fu que anda aquí, mi compa René, mi compa René, aquí estoy, a ver, a mí te lo puedo. Como has estado de verano, supe que te hablan sentado en una silla de ruedas, a causa de unos balazos, porque estuviste sin coma, según me habrían informado. Ya me doy cuenta el miedo, mira que estoy sorprendido, no comparto tu tristeza, y no sabes los motivos. Tenía pensado matarte, pero te prefiero mío. ¿De dónde están aquellos jefes? ¿De quién fuiste el pistolero? Aquel valor implacable, de aquellos jefes que ya están. Siempre me presumiste, decía que eras el primero. Y ahí le va, compa Homero, compa Centenario, hasta Chicago. A mi compa René. A mi compa René. Si no te prayer, no te in emoción. A mi compa René. Mire Señor Comandante, en rané, nos he jormontado. Y las vuerasaciones, pero usted no ha cometido. Maestro de donde me encuentro, puedo destrozarlo a ti, yo. Ese valor de que me habla, sabe que aún lo conservo Y las grandes amistades, me mandaron pistoleros Pa' que corte la cabeza, pa' que me la haga de peor Debajo de este sarape, que mi braza saque en mis piernas Tengo la misma pistola, que en aquella balacera Hazte con toda su gente, nos hicimos que corriera Con esta misma pistola, voy a mandarlo al infierno Y en el que yo me muera, no quiero volver a verlo Porque mismo en el infierno, lo vuelvo a matar de nuevo ¡Ai que doigón! ¡Ai que doigón!